Ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿debería la justicia actuar en Cataluña para proteger a los médicos que atienden a sus pacientes en castellano? Si creen que no, 905-80-81-40 y si creen que sí, 905-80-81-41. Seguimos en Crónica Nacional y como les contábamos el lunes pasado, UPyD ha alcanzado un acuerdo con Ciudadanos para concurrir juntos ambas formaciones a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. En función de este pacto, el líder de Unión, Progreso y Democracia, Cristiano Brown, será el número 7 de la lista de Ciudadanos por Madrid y el filósofo Fernando Sabater cerrará la candidatura por esa misma provincia. Don Cristiano Brown, la verdad es que teniéndole a usted aquí, ser el más indicado para contarnos por qué este acuerdo. Bien, yo creo que la situación que estamos viviendo en España, tanto de bloqueo como de falta de medidas, porque todos echamos en falta esas famosas reformas estructurales que se han venido hablando durante mucho tiempo y no se han puesto en marcha, pues creo que es el momento de sumar fuerzas para llegar a estas elecciones más fuertes, con un mensaje a todos esos españoles moderados que quieren ver esos cambios, y UPyD y Ciudadanos, que tenemos mucho en común en nuestro discurso, pensamos que es un momento para ir de la mano y además contando con figuras como Sabater, al que aprecio y siempre me ha apoyado al frente del partido desde que asumí la dirección, para mí es un lujo que los dos vayamos en la lista por Madrid y aportemos nuestro granito de arena para cambiar el escenario actual y empezar a poner este país donde se tiene que poner, porque la gente habla mucho de debates, pero tenemos que empezar a pensar en esa España a largo plazo, que queremos construir dentro de 5, 10 años y un futuro próspero para todos. ¿Podemos decir que el ideario de UPyD y el de Ciudadanos son lo mismo? Nosotros, a ver, tenemos parte del discurso, yo creo que hay una parte muy importante del discurso que es común, que es lo que destaco ahora mismo, lo que nos une más que las cosas que nos separan y ahora mismo hay las medidas y las reformas que estamos poniendo sobre la mesa en materia de educación, en materia de competitividad, en materia de combatir la España vaciada, yo creo que estamos caminando de la mano. Entonces, en ese aspecto, el programa electoral y el discurso que hizo este sábado Albert Rivera lo compartimos y nosotros es verdad que tendremos diferencias, mantenemos nuestra independencia para, en caso de propuestas políticas, que haya diferencias, poder debatirlo, pero en principio el programa y las reformas que quiere España las compartimos. Ustedes ya habían hecho un acercamiento en las pasadas europeas, usted fue como número 11 en las listas de Ciudadanos al Parlamento Europeo, solo sacaron 7, pero su compañera Maite Pagaza Urtundu así salió. Efectivamente, Maite Pagaza está haciendo una espléndida labor, ya la ha venido haciendo durante los 5 años anteriores en el Parlamento Europeo, se nota esa experiencia, se nota que sabe pelear tanto en Bruselas como en Estrasburgo y es un lujo tener a Maite como eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos. Hoy mismo Maite ha estado haciendo iniciativas pidiendo que se abra un tribunal penal contra la masacre y los asesinatos que están ocurriendo en la zona de Turquía y creo que ahora mismo lo que toca es seguir trabajando en las instituciones con calidad como lo hemos venido haciendo siempre y eso un poco es lo que también aportamos, esa capacidad de trabajo, ese buen hacer, ese trabajo minucioso para hacer una política de calidad. Nosotros siempre hemos sido fiel a eso, hemos estado trabajando todos estos años, yo he estado trabajando a nivel local, pero UPyD tiene que estar ahí y aportar ese granito de arena para cambiar las cosas y ser útiles a los ciudadanos en definitiva. UPyD perdió su presencia parlamentaria en las últimas generales de diciembre de 2015, fueron las últimas a las que se presentó, obtuvieron entonces 155.000 votos, ¿ese es el capital que aportan ustedes ahora a Ciudadanos? Bueno, nosotros aportamos un legado político institucional importante, yo creo que UPyD cuando entró al Congreso de los Diputados abrió unos temas de debate en España que antes no se hablaba, no se hablaba de una ley de transparencia, no se ponía en la política el tema de la regeneración, hablábamos ya de los problemas que teníamos en la unidad de España cuando UPyD propuso que se recogiera en el Código Penal, el convocar un referendo ilegal, como ha pasado después, porque se veía venir, creo que hicimos una gran labor en la lucha contra la corrupción y ese legado político de UPyD, los españoles lo recuerdan, recuerdan esa buena labor parlamentaria que hizo Rosa Díez y creo que eso aportaba bastante a un proyecto que va a pedir la confianza de los españoles el próximo 10 de noviembre. ¿Qué opina usted de que Rosa Díez, la fundadora de UPyD, se esté aproximando ahora al Partido Popular? Bien, yo respeto todas las decisiones personales, yo respeto a Rosa principalmente por su labor institucional, creo que para mí fue un orgullo tener a Rosa de portavoz en el Congreso de los Diputados y las decisiones personales que ella pueda tomar ahora mismo, vamos, habría casi más que preguntársela a ella, yo desde mi punto de vista como presidente de UPyD, lo que me queda por hacer es respetar sus decisiones. Rosa Díez, partida del Partido Socialista, fundió UPyD, ahora se ha presidido al PP, ¿es una evolución lógica de ese marco político en el que se encuentran? Yo creo que Rosa Díez ahora mismo no está dentro del Partido Popular, compartió recientemente un evento con el Partido Popular sobre la unidad de España y la unidad constitucional y creo que Rosa Díez ahí nunca ha cambiado de discurso. Entonces a mí me parece bien que Rosa, que además en ese evento se declaraba públicamente socialdemócrata, estuviera ahí para hablar de cosas tan fundamentales como es la defensa de la Constitución, las libertades básicas de nuestro país y en ese discurso Rosa nunca ha cambiado de opinión. A mí, como decía anteriormente en nuestros debates, es que creo que ahí en España tiene mucho que aprender para que temas tan básicos de libertades, de convivencia, de derechos fundamentales no sean arma política entre partidos que compartimos la misma Constitución y respetamos el Estado de Derecho. Con lo cual no me parece mal coincidir en un mismo evento cuando el tema que se trata es tan básico, tan de primero de democracia, quiero decir. Entonces me parece bien que Rosa siga defendiendo ese mensaje, significa que sigue en forma políticamente. ¿Podemos entender que esto es el inicio de la desaparición de UPyD? ¿Esa integración en Ciudadanos acabará disolviéndose dentro del nuevo partido? Nosotros cuando llegamos a un acuerdo en mayo para que Maydez siguiera en Europa también escuché preguntas similares de que UPyD iba a desaparecer y no fue así. De hecho el acuerdo se basaba en mantener nuestra independencia al igual que lo estamos haciendo ahora. Entonces en mayo no desaparecimos dentro de Ciudadanos, estamos ahora mismo en octubre y tampoco vamos a desaparecer ahora. Tenemos nuestra independencia como partido, yo soy presidente del partido y fui elegido también recientemente en las primarias para representar como candidato de UPyD, pero es verdad que hemos llegado a un acuerdo de última hora para unir fuerza para estas elecciones, lo cual creo que es bueno para todos los españoles porque es un mensaje que mucha gente estaba deseando oír. ¿Pero hay hueco para tantos partidos? Si realmente hay similitudes programáticas entre UPyD y Ciudadanos, ¿no tiene más sentido unificar fuerzas en un proyecto común en vez de mantenerse aislados aunque sea con pactos puntuales como este? Yo creo que los partidos tenemos que entendernos. Si hemos repetido las elecciones ha sido por falta de entendimiento, pero tenemos que entendernos. Nos podemos entender así a través de estos acuerdos, pero lo que no podemos negar es que España es un país plural. El 28 de abril lo que salió de las urnas fue pluralidad. Lo que vinieron a decir todo el conjunto de los españoles que fueron a votar es que España es un país plural. Y eso lo tienen que entender algunos dirigentes políticos que quieren gobernar en gobiernos monocolor, que ahora mismo España quiere diferentes opciones políticas. Y eso hay que respetarlo. Y los políticos tenemos que saber leer lo que quieren los españoles y tenemos que dialogar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que sumar fuerzas y pensar más en el interés general que en nuestras propias siglas de partidos. Y mirar al futuro con esperanza de que nuestra política va a cambiar. Es verdad que otros países de Europa han cambiado antes que nosotros en hacer gobiernos en coalición, en dialogar, en poner medidas sobre la mesa y el interés de sus ciudadanos antes que los intereses partidistas. España tiene que llegar a ello. Yo creo que el 10 de noviembre tenemos que volver a dar un mensaje de pluralidad política en las urnas a los dirigentes políticos para que sepamos entendernos. Yo no creo que seamos capaces de ir a unas terceras elecciones. Sería el fracaso de la política. Entonces, como sabemos que no se van a repetir las elecciones por tercera vez, vamos a ser obligados a negociar. Y a mí me gusta la opción que estamos poniendo UPyD y Ciudadanos sobre la mesa de vamos a negociar, pero medidas concretas pensando en interés general de lo que queremos construir. Esa España de futuro que queremos construir. Porque llevamos hablando muchísimo tiempo de reformas y lo que pasa es que la ciudadanía ve cómo se acerca una nueva crisis económica y piensa, qué triste que hemos sufrido tanto con la crisis económica anterior y no hayamos aprendido nada. Que hemos confiado en el turismo, que sabemos que es una buena industria que tenemos en España, y en el ladrillo para sacarnos de la crisis, pero no hemos hecho las reformas para ser una España verdaderamente competitiva. No hemos hecho una reforma de la educación estable a largo plazo. No hemos hecho reformas estructurales que llevamos años pidiendo en nuestro país. Una reforma energética para ir en la línea esa de la competitividad. Entonces, los españoles miran un poco desesperados cómo ven que las soluciones a los problemas no aparecen sobre la mesa. Y entonces, yo creo que el cambio de discurso, sumar fuerzas, el ir de la mano, es bueno para España, es bueno para todos. Y espero que el 10 de noviembre la gente moderada vea que esto es una solución para mantener esa pluralidad política, para conseguir regenerar la democracia y a la vez poner medidas sobre la mesa. Pues solo nos resta desearle mucha suerte el 10 de noviembre. Muchísimas gracias. Ya lo saben, Cristiano Brown, presidente de UPyD, que se presenta en el número 7 de la lista de Ciudadanos por Madrid al Congreso de los Diputados. Veremos en qué desemboca todo eso. Seguro que lo vemos y seguro que lo comentamos. Tendremos ocasión. ¿Usted seguirá siendo contertulio habitual de los intocables? Por muy diputado que sea, ¿no? Es un placer venir aquí y siempre que me inviten, vendré. Será usted siempre bienvenido, como son casi todos los partidos políticos que quieren venir.